¡Bienvenidos a Jansal! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! En esta ocasión os voy a enseñar los regalos del evento pasado, el evento en el cual regalaban la ropa de Dragon Ball Super Broly, los chaquetas de invierno y la ropa de Broly. Tengo que decir que creo que la ropa de Broly que han regalado el set completo por obtener los 50.000 puntos, creo que es el Broly antiguo, pero no obstante, no lo sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Enseñar los regalos y combatir probando los regalos, porque me hace ilusión tener la ropa de Goku y de Vegeta, el traje de invierno, equipado, puesto, para todos ustedes. Así que, antes de nada, me gustaría contaros una cosita más, y es que vamos a estar jugando al videojuego que ha marcado mi infancia en el canal de Twitch, que está en la descripción, twitch.tv barra Saiyan Mark. Estaremos jugando al Kingdom Hearts 3. Ayer lo empezamos un poquito tarde, pero me gustaría que conociéseis esa parte de mi interior. Así que me podéis seguir, podéis entrar en directo que estaremos esta noche, una horita aproximadamente después de que estéis viendo este vídeo. Y nada, Saiyan, deciros que directamente vamos a ir con Dragon Ball, que en ese canal también podemos subir otro tipo de variedad, tipo, pues bueno, pues Dragon Ball Xenoverse 2, FighterZ, Resident Evil 2, que estamos jugando en PC, ahora lo hemos pausado un poquito, y Kingdom Hearts 3, porque el Kingdom Hearts 3 es especial y lo he pausado todo para pasarme el juego. Bien, nada más que deciros, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, vamos por partes, ¿vale? Nos han regalado, al conseguir 50.000 puntos en el evento de Broly, la ropa de invierno, el traje de invierno de Dragon Ball Xenoverse 2, de Dragon Ball Xenoverse 2, de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Tenemos el traje moderno, que no sé por qué me ponen aquí que es nuevo, pero bueno, vamos a probar si el traje de invierno está aquí o está en accesorios, porque creo que está, creo, podría ser que estuviesen accesorios, ¿eh? La ropa de Broly que nos han dado es la del Broly antiguo, ya me lo figuraba yo. Puede ser que nos hayan dado accesorios solo, ¿eh? Del traje de Goku y Vegeta, que sea en accesorio, por así decirlo, creo. ¿Ropa de Goku? ¿O si no me lo he pasado? Creo que no, o sea, no creo ser, no creo ser tan tonto como para pasármelo. Pues sí, traje invernal de Son Goku, aquí lo tenemos, y traje invernal de Vegeta, de Vegeta. En esta ocasión me voy a poner el traje invernal de Son Goku para probarlo, y la ropa que me voy a poner aquí, no sé si el traje de Goku va a quedar bien. No sé si va a quedar bien el traje de Goku, ¿eh? Yadra, Son Goku, Son Goku sin símbolo. ¡Hombre! Puede quedar bien, ¿eh? Puede quedar bien. Vamos a probarlo así, ¿vale? Este es el traje de Goku realmente increíble, ¿eh? Realmente brutal este traje de Goku. No sé las habilidades que tengo. Voy a intentar poner un cameo o algo, ¿vale? De Estello Final Vengador. Bueno, vamos a probar de Estello Final Vengador. Realmente tenía muchísimas ganas de probar esta ropa, de tenerla, así que vamos a luchar contra Broly de Dragon Ball Super, y lo vamos a hacer en el mapa del torneo de poder, ¿vale? Como no tenemos el mapa de Dragon Ball Super Broly, no sé si lo van a sacar en algún DLC, vamos a ir a luchar en el mapa del torneo de poder. Realmente increíble, ¿eh? La ropa de Goku de invierno, con el traje de Sap, realmente brutal, realmente increíble. No esperaba que me iba a quedar tan bien. Pero bueno, estos regalos me gusta enseñaroslos porque son exclusivos. Son de la película de Dragon Ball Super Broly y son realmente exclusivos. ¡Hola, Andrews! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te voy a saludar con la mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me voy. Me voy a combatir. Realmente brutal. Ya tengo lo de Dragon Ball Super Broly. O sea, ya lo tengo realmente, realmente todo. Y eso es realmente increíble, ¿no? En cuanto a Dragon Ball Super Broly me faltan algunas habilidades de Gogeta y demás. Pero bueno, realmente increíble. Nuestro personaje con la ropa, pues bueno, de Goku, como puede ser esta. Con esta ropa ahí brutalita, realmente increíble. Y, bueno, podríamos luchar, ¿qué digo? Podríamos luchar contra Vegeta, ¿eh? Podríamos luchar contra Vegeta. Vamos a hacerlo. Vamos a luchar contra Vegera. Contra Vegera. Contra Miraiba Orega Mamoru, ¿vale? Contra Miraiba Orega Mamoru, ¿vale? Ahí tenemos los trajes de invierno. Luego probaremos nuestro traje de invierno de Vegeta para ver cómo nos queda. Pero ya digo, ya anticipo, ya adelanto que nos va a quedar genial. Vale, perfecto. ¡Oy, oy, oy, oy! No me acuerdo ni cómo se juega este juego. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Perfecto, lo tengo pillado. He entrenado bastante, ¿eh? He entrenado bastante. Lo he entrenado bastante y yo creo que una paliza se puede llevar, ¿eh? Destello final, vencador. ¡Hala! ¡Qué bueno ese ataque, ¿no? Me ha gustado, ¿eh? Perfecto. Le voy a romper los muebles, ¿eh? Le voy a romper los muebles. Un giro gigantesco. ¡Ojo! ¡Reventadísimo! ¡Reventadísimo! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Dragonboro! Vamos a Contón a ver más ropa. De, de, del Dragonboro. Bien, me encanta muchísimo esta ropa. Le doy un 7 a la ropa. Que eso es más que un aprobado. Y vamos a ver la ropa de Vegetta. ¿Qué tal nos queda? Si nos queda bien. Si nos queda mal. O viceversa, ¿no? Algo ha pasado en la Academia de Patrulleros. Siempre pasa algo. Estoy harto de que siempre pase algo en la Academia de Patrulleros. Pero bueno, no pasa nada. Bien. Vídeo de Light para el sábado. Que está bastante bien. Y vamos ahora con el traje de Vegetta. Pero en este caso, nos vamos a tener que poner... Traje de combate de Vegetta. Saga Freezer. Venga, entra la Vegetta. Podría ponerme... Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Mecha Freezer. Rey Vegetta. Vegetta Saga Freezer. Vale. Yo entiendo que va así. Entiendo, ¿eh? Aunque no va a ir Vegetta con todo ese... Entiendo que va así. No sé si algo se puede meter por dentro. ¿Se puede cambiar el color? No. No se puede cambiar el color. Sky. Tenemos problemas, ¿eh? Voy a ir así. Voy a ir así. Voy a ir así. Porque no me acuerdo... Hostia, que bien. No me acuerdo... Cómo llevaba los guantes Vegetta. No recuerdo. Entonces, voy a ir así de momento, ¿vale? A hacer un combate. Vamos a ver si hay algo parecido a... A lo que viene siendo el mapa del glaciar. Vamos a ver, Vegetta. ¿Cómo me llevas el traje? Por dentro. Lo sabía que me lo llevaba por dentro. Como no puedo ponerlo por dentro, ¿vale? Voy así, ¿vale? Como no puedo ponerlo por dentro, voy así. Y voy a pelear contra Goku con el traje. Y vamos a ver lo que tenemos aquí disponible para luchar. Algo tipo glaciar. Bueno, árbol de poder me gusta. No se parece al glaciar, pero árbol de poder me gusta. Por tanto, vamos a intentar luchar aquí con Mario Shin contra Son Goku con el traje nuevo. Para que veáis cómo es este traje. Realmente que es brutal. Que es un traje que mola bastante. Es muy bonito el traje. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención, ¿eh? La atención. Vale, Goku. A mí no me vaciles. No me vaciles. Perfecto. Vale. Fuera. Vale. Combate reñido, ¿eh? Combate reñido en el cual Goku... Vale, intenta fastidiarnos. ¿Te lo vas a esquivar todo? Vale. Aquí sería el Super Saiyan Blue con el traje. Perfecto. Fuera. Conservamos el ki. Y si quiero reventarlo, realmente podría. Si quiero reventarlo, realmente podría. No me deja. No me deja, pero yo puedo hacerle... Mierda, me ha roto la resistencia. Buena esa, Goku. Buena esa. Me la ha roto, ¿eh? Me la ha roto, me la ha roto, me la ha roto. Está dando fuerte, ¿eh? Vale, me empieza a bajar el ki. Voy a intentar... Voy a intentar reventarlo con este aquí. Fuera. A la calle. Lo sabía. Lo sabía. Traje. Pam, pam. Bien, chicos. Pues ha sido un placer estar aquí. Epa, le he dado a reintentar sin querer. Madre mía, se me ha ido la pinza. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura en Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que es realmente brutal estar un día más con todos ustedes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nuevos trajes del nuevo evento. Espero que os haya gustado. ¿Lo podéis conseguir? Pues no sé si en el modo 1 vs 5 lo vais a poder conseguir. Espero y deseo que sí. Para los que no habéis podido hacer el evento. Y decir que también regalaban la ropa de Broly y la peluca de Kefla. Los que no habéis podido completar este evento. Que sepáis que en un futuro van a poner más. No temáis. Muchísimas gracias por estar aquí, Saiyans. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta la próxima. No olvides dejar tu like. Seguidme en Twitch. Que lo tenéis en la descripción. Y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.